Buenas, hoy os traigo una reseña de otro manga que ha editado Norma Editorial. Esta vez se trata de La villana está destinada a morir. El título lo han dejado en inglés, pero bueno, os lo digo en español sobre todo para no decirlo mal en inglés. Este es el tomo 1, ya ha salido el tomo 2 y la verdad es que me apetecía mucho hablaros sobre esta historia porque me parece muy original y aparte el dibujo me parece precioso. Entonces por eso me apetecía hablaros de ella. Está basado en una novela que la historia original es de, os lo digo bien, Won Yewol y el manga es de Suol. Entonces os cuento un poquito de qué va, a ver si os animáis a conocer esta historia. Se trata de lo que se denomina un isekai, bueno es un manga, es un manga coreano y la historia cuando dicen que dentro del género, aparte que es romance y fantasía, tiene acción, hay un subgénero que se llama isekai que es cuando un personaje por algún motivo o por algún accidente o porque estaba jugando a un juego por muchas causas diferentes, termina apareciendo en un mundo alternativo, en un mundo de fantasía, en un mundo paralelo o en otra realidad. Y este es el caso de esta obra. Nuestra protagonista es una hija ilegítima de un CEO, de un empresario y parece ser que la estaban tratando muy mal y ella conocía un juego virtual de citas que tenían diferentes niveles de dificultad. De citas era que la protagonista del juego tenía que ir consiguiendo el amor de diferentes protagonistas masculinos que iban encontrando por el juego. Obviamente un videojuego, nada del otro mundo, pero el hecho es que por motivos, no recuerdo muy bien si era porque tiene un accidente, le ocurre algo, el hecho es que esta chica despierta en el mundo de este juego. El juego, no recuerdo cómo se llama, pero es un juego de simulación de citas y por desgracia cuando aparece en el juego ella se reencarna o es el personaje, la villana, Penélope, que es esta chica de aquí. Además el dibujo es precioso, luego os enseñaré el interior. Y claro, lo que tiene que hacer la villana, el hecho en los juegos, la villana o el villano ya sabéis lo que hace. En este caso la villana lo que hace en su momento es maltratar a la protagonista, que todavía no ha aparecido. Ella se hace pasar por la hija de un conde, obviamente ellos ya saben que no es la hija y los hermanos pues obviamente tampoco la tratan bien. Entonces cuando ella se despierta se encuentra en una casa donde nadie le quiere, su padre o padrastro no la trata bien, los hermanos no quieren saber nada de ella, incluso el servicio de su alrededor tampoco la trata bien, no le dan de comer bien, la tratan mal, le hacen feos, la dejan sola. Y claro, al encontrarse ahí ella ve que le van apareciendo paneles del videojuego para que pueda ir haciendo misiones para poder ir avanzando y ir pasándose el juego. Y además se da cuenta que está metido en el nivel más difícil del juego. El hecho es que tiene que conseguir, uno de los objetivos es que de los cinco objetivos masculinos, o sea los protagonistas, tiene que conseguir que uno de ellos se enamore totalmente de ella, o sea que tenga un 100% de amor hacia ella. Ella puede ir viendo encima de los personajes cuál es el nivel de, de, ¿cómo decirlo? Que la quieren, o sea que tienen favorabilidad hacia ella. Entonces claro, se da cuenta cuando ella se despierta que la realidad es que están todos a cero, tanto sus hermanos, también está el príncipe, hay un mago, habrá un esclavo, entonces tiene que ir viendo cómo puede ir trabajando con ellos para conseguir que uno tenga el 100% y así ella acabaría el juego. Y entre medio imaginaros, porque si ella es la villana, llegará un momento que va a aparecer la verdadera protagonista. En este primer tomo se aparecen algunos de los personajes, o sea es un poco la presentación, podéis ver el dibujo tan maravilloso que es y sobre todo empezar a ver la historia. Os he contado un poquito más porque yo me lo he leído, me lo estoy leyendo en inglés digitalmente desde la página web de Tapitún, que os dejaré luego ahí los links si os apetece. Está en inglés, cada tomo de estos son creo que unos 18 capítulos del webtoon, como os digo, se ha editado en papel pero originalmente todo esto son lo que se denomina webtoon, son cómics digitales que se pueden leer online. Según el éxito que tengan se decide hacer una versión en papel y es lo que ha pasado con este libro al igual que lo que pasó con La emperatriz abandonada que ya os habléis reír. Entonces, espero que os haya interesado la historia, ahora os vais a acercar un momentito conmigo para que veamos juntos el interior del libro y veáis que dibujos están impresionantes. Acompáñame. Bueno, ya estamos aquí, como podéis ver se trata de un tomo de tapa blanda pero la verdad es que está muy cuidado, este mangua. Todas las hojas son a todo color porque como os digo se trata de un webtoon digital y se hace a todo color. Entonces, cuando se imprime no son como los mangas que son en blanco y negro. Mirad que dibujos más impresionantes, la verdad es que son preciosos. Veis lo que os decía de los números, el hecho que puedes verlo, incluso pueden haber números negativos. Y es cuando ella se da cuenta que es Penélope Eckhart, que es la villana de la historia. En el mundo real, esta es la protagonista y se dedica a jugar, a ver ese juego, pero claro, nada le hace imaginar que terminaría siendo la villana del juego. Y cuando se despierta, lo que le ocurre es que se da cuenta poco a poco que es ella y veis como lo están maltratando, que tiene pinchazos, que la han tratado mal, todo lo que ha ocurrido, incluso la, como ves, el servicio la trata mal, la trata todo el mundo mal. Y todo eso tiene que cambiar, este es su hermanastro. A mí el dibujo me resulta muy, muy atractivo, me parece muy bonito, la historia también me parece muy original, a veces va teniendo un poco de flashback de las cosas que le pasaba cuando estaba en el mundo real. Y como os digo, es de fantasía, este es su otro hermanastro. Es fantasía, aventura, acción, tiene misterio, tiene también romance. Y poco a poco, claro, ella tiene otro carácter y va cambiando y el hecho de que se trate de un juego que tiene el nivel de dificultad más alto, ella tiene que ir cambiándolo. Y tiene que ir cambiando todo y ir rompiendo las reglas. Y ir viendo que poco a poco los objetivos masculinos pueden ir haciendo crecer el número de favorabilidad hacia ella. Este es el primer tomo, se trata de una serie abierta. Por ahora hay seis tomos editados, en España vamos por el segundo y no sé si tiene una periodicidad de cada tres meses o cosas así. Lo buscaré, yo os lo diré. Pero bueno, espero que os interese este manga y os queráis adentrar en este maravilloso universo alternativo que sería estar dentro de un juego e intentar salvar tu vida y que os guste. Y nada, si lo conocéis también me gustaría saberlo, que me lo comentéis en vuestros comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, que marquéis me gusta o que lo compartáis. Muchas gracias y hasta luego.